Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estoy aquí lista con la lumbre. Vamos a hacer unas ricas chilacas. ¿Sí conocen estas? Es como el chile poblano, pero pues esta es más larga. Lo que yo voy a hacer es que las voy a quemar. Y aquí me voy a quedar quemándolas. A mí me gusta quemarlas así, no poner la base. Es más fácil quemarlas así. Voy a quemar todas estas y las voy a poner en otra bolsa para que vayan reposando y poderlas pelar. Y ya ahorita que las tenga todas quemadas, les voy a mostrar lo que sigue, ¿vale? Ya les mostré que estaba usando el chile. Déjenme ver la cámara, está un poco chueca. Creo que ahí está bien. Y aquí ya los tengo reposando. Ah, estamos estrenando a Madrid, miren. Como lo hicieron. Y aquí los tengo, tú lo voy a dejar ahí reposando. Es lo que vamos a preparar lo demás. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a hacer unas chilacas rellenas de choriqueso con granitos de elote. Yo tengo aquí mi elote ya cocido, no tengo, no es de lata. Ajá, yo lo compré, lo desgané y, bueno, ya lo puse a cocero. Ahorita lo más lo que estoy haciendo es dejarlo escure. Vamos a necesitar queso. No les voy a poner una receta con cantidades porque esto es al gusto de cada queso. Y longaniza, ajá, o chorizo, como ustedes le llamen. Y voy a necesitar un pedazo de cebolla. Esta es la mitad de una cebolla chica. Que yo lo que voy a hacer ahorita va a ser picarla. Para poder freír la cebolla con la longaniza. Y después voy a ir integrando, ya que ya que la longaniza ya está frita, voy a integrar el elote. Los granitos de elote o como tú le llamas, ¿vale? Y también vamos a necesitar papel aluminio. Esto es algo fácil, rápido. La verdad, pues sí, algo económico. Ahorita ahorita va a gastar la chilaca. Nada más lo que gasté más fue el chorizo, la longaniza. Como tú le llames, te vuelvo a decir. Y bueno, como ves a mis espaldas, ya tengo mi cazuela en la lumbre, calentándose. Ahorita nada más que termine de picar la cebolla, voy a integrarle el aceite de oliva. Bueno, aquí tengo ya la cazuela caliente. Le voy a poner el aceite de oliva. Hay que bajarle la flama porque si no se nos va a quemar. Porque es aceite de oliva. Lo que voy a hacer es ponerle mi cebolla. En la que mi cebolla se está friendo, yo voy a ir quitándole el cuello o la piel a mi longaniza. Para poderla, pues, freír más rápido, ¿no? Les he dicho que les voy a enseñar a hacerla, pero no he podido conseguir esta tripita especial. Entonces, nada más que la consiga, pues, ya se las enseño a hacer, pero esto no lo he podido conseguir. Y ella sí, aquí mismo la voy a desbaratar. Y se va a esta cosa rápida. Ya no huele a cebolla, en ese punto le voy a poner mi... Voy a dejar que se fríe muy bien, para ponerle un toque de sal. Si a ti te gusta poner pimienta, adelante lo puedes poner. Si casi no te gusta la comida con pimienta, lo puedes omitir. ¡Suscríbete al canal! Voy a probar si está bien de sal. Está bien. Aquí lo voy a dejar un ratito a que agarre la grasita de la longaniza al granito de elote. Y ya lo voy a apagar. Ahora nos vamos a pasar a la mesa para empezar a telar los chiles, ¿vale? Aquí lo que yo estaba haciendo, para la luz, era desmenuzando el queso. No lo voy a desmenuzar muy, muy delgadito. Porque al final de cuentas se va a deshacer nuestro chile, cuando lo pongamos en el... A la lumbre pues, porque todavía lo vamos a volver a pasar a la lumbre. Está muy grande. Ok. Ya está aquí lo vamos a dejar. Y ahora voy con los chips. Aquí están. Dejen venir a verla. Esto de acá ya está. Lo vamos a dejar aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero que vean. Yo le voy a quitar la piel negra, nada más. A los chiles. Es importante que los dejes sugar para que puedas quitarle rápido la piel y no se te dificulten, ¿vale? Quien tenga uñas, pues más rápido. Yo como no tengo uñas, pues... Pues, 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 me cuesta más trabajo. Así voy a ir limpiándolo, limpiándolo. Hasta quitarle todo esto que ya está pasadito. Y ahora lo que vamos a hacer es nuestra otra tabla. Aquí está. Un poco de servito allá. Y ahorita yo me quedo pelándolos, pero quiero mostrarles lo que también voy a hacer después de que los termine de pelar. Como este ya está abierto de aquí, de aquí yo misma le voy a seguir abriéndole. Así. Lo tengo que abrir todo, ¿vale? Todo, todo, todo. Entonces, ahí está. Vamos a dar chilaca abierta. Y le voy a retirar la avenita. Toda, toda esta se la voy yo a retirar a mi chilaca. Bueno, yo me voy a quedar haciendo todo esto para mostrarte qué es lo que sigue. Voy a agarrar a nuestro papel aluminio. Está bien, ¿no? Bueno, se va a jalar todo. Según el tamaño de nuestro chile va a ser el corte de tu papel aluminio. Vamos a agarrar este. Así, lo voy a abrir bien. Como ves, todavía trae semillas, pero se las podemos quitar, eso ya lo menos. Nadie no es perfecto, así que. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una camita de quesito. No muy grande, porque todavía le voy a poner arriba. Y voy a agarrar cucharadas de mi relleno. Y voy a agarrar cucharadas de mi relleno. Y voy a volver a poner queso. En mi estufa yo ya tengo mi comal calentándose. Esto va a ir al comal. No va a ir al horno, aclaro. Por aquellos que piensan que va al horno, no, 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 no. Hoy vamos a trabajar bien nuestro comalito. Así. Y vamos a enrochar de esta manera. Bueno, aquí está nuestro comal y aquí traemos nuestra chilaquita. Entonces yo lo voy a dejar aquí. Ahí la voy a dejar entre 10-15 minutitos y lo voy a volver a voltear, ¿vale? Y ya cuando esté les voy a mostrar qué rancura nos vamos a comer. ¡Gracias! 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 Voy a subirle la flama y lo estoy poniendo así. Aunque tú los puedes ir poniendo en el momento que vayas a ir a dar de comer. Aquí están ya. Ya los termine. Ya los voy poniendo aquí. Ahora lo que voy a hacer es... Ahí se me van a caer. Ahí está. Lo voy a apagar y vamonos para allá. Bueno, aquí está. Yo lo voy a poner aquí en mi tablita. Tienen cuidado porque está muy bonito. Antes de�utico, vamos a pasar tiempo. Hoy voy a poner aquí en mi tablita. Vamos a poner esto. Ya tenemos aquí en mi tablita. Justo aquí en mi tablita. Vamos a poner pute una tablita. Ya tenemos aquí en mi tablita. ¡Bueno! Ya tenemos aquí en mi tablita. Creo que les parece así Ay, la verdad huele Como no tienen una idea Ay, yo me voy Me está para chuparse los dios Yo me voy a quedar comiendo aquí Ay, me quemé la lengua Muy riquito Yo los dejo disfrutando de esta delicia Bueno, pues te invito a que lo prepares Y que lo compartas por favor Con todos tus amigos, primos, vecinos, familiares Con quien tú quieras En todas tus redes sociales A mí eso me ayuda Y que me regales un dedito arriba Si quieren no vas pasando por el canal Pues te invito a que te suscribas Ya que es totalmente gratis Y presione la campanita de al lado Que dice suscríbete Para que cuando yo haga otro video Te llegue automáticamente ¿Vale? Bueno, pues esto está delicioso Y yo me voy a quedar comiendo esta delicia Nos vemos muy pronto Muy muy pronto Ya ven que se me antoja Calentar unas tortitas T pontavar Jenage T 2 3 , 2 ¡Gracias!